Bienvenidos a lo que probablemente sea el último vídeo del año Espero que la valoración general del año a vuestro haya sido buena La mía puedo decir que lo es Siempre hay baches, siempre hay cosas que mejorar Pero en general puedo decir que ha sido un buen año Y hoy os traigo a petición vuestra a muñeca de piornedo Que hace años que la conozco, la he tocado mucho Ahora las últimas temporadas El último año casi no la he tocado, es verdad Pero es una canción que me trae muy buenos recuerdos Porque la aprendí en el primer curso de Lugo que fui Como muchos sabéis, Cantigas e Flores organiza un curso De Semana Santa en Lugo Organiza de Campi Pandereta, de percusión tradicional De gaita, de zanfona Y si no recuerdo mal, también de baile No me quiero dejar nada porque hace unos años que no voy Y puede que hayan cambiado cosas Pues este fue mi primer curso allí Y bueno, pues tengo buenos recuerdos De los que he ido Son todos buenos, luego tengo mis preferencias Pero esta canción la aprendimos de allí Yo solo la he subido ahora aquí con una voz Que es como se conoce generalmente Nosotros en el grupo si que la tocamos a dos voces Que simplemente la hacemos una tercera por arriba Es una canción que tiene cuatro partes Y a priori se puede hacer larga Pero no es así O sea, lo más complicado Bueno, lo más complicado para mí es la última parte Que siempre me ha costado Pero es la primera y la última La segunda y la tercera son bastante sencillas De hecho la tercera es una escala O sea, do, si, la, sol, fa, mi, re Y en vez de acabar en el do vamos al sol Y do, si, la, sol, fa, mi, re, do Ahora sí O sea, son dos escalas La tercera parte que se repite cuatro veces No tiene mucha pérdida Pero, eso, la primera se hace un poco difícil Por las notas repetidas Que van bastante seguidas Aunque es la gracia de la canción Y también la cuarta Porque hace terceras Y a mí no sé por qué Nunca me han querido entrar estos giros Entonces me cuesta un poquito más Esa tercera parte Cosas que pasan O sea, he seguido Trabajé en ella y en su día Llego a salirme bien Pero como ya llevo un tiempo sin tocarla Pues lo he notado Y digo, esto sí, aquí Hay que seguir trabajando Pues bueno Ya es una tontería Lo vais a ver Y no tiene a priori dificultad Pero a veces nos atascamos en cosas que Pues bueno Pues eso Que son así Y que no quieren entrar Os dejo aprendiéndola Y os deseo un buen comienzo de año ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!